Vamos a otra información, hablemos de la audiencia que se desarrolló la pasada jornada para buscar la libertad del concejal Fabián Ciñani, quien tiene de momento detención domiciliaria. La jueza a cargo ha denunciado metrentamiento, pero también agresión física y psicológica. El día de ayer, en inmediaciones del tribunal primero de sentencia, he sido agredida por la abogada Zuleika Lanza y un grupo de choque cuando me retiraba por el cuarto intermedio de la acción de libertad promovida por el señor Fabián Ciñani. La jornada pasada, Fabián Ciñani, concejal de Sol.bo, habría presentado una acción de libertad dentro de las investigaciones por el caso Terza. Sin embargo, esta audiencia fue suspendida a raíz de que la jueza a cargo del caso, Claudia Castro, fue víctima de amedrentamiento por parte de quienes están a favor de Ciñani. Me arrebataron el celular, me rompieron el saco, pretendían rascar mi rostro. Me amenazaron hasta de muertes y conocía determinadas causas del Estado. Levantaron nombres de autoridades, de algunos jueces y vocales, incluso de un otro abogado que patrocina ciertos vocales. Actualmente la audiencia fue declarada en cuarto intermedio, producto de las agresiones verbales y físicas contra la jueza tercero anticorrupción y violencia contra la mujer. La jueza Castro no descarta apartarse de su cargo a raíz de las amenazas de muerte. A la fecha, Ciñani cumple nueve días de detención domiciliaria. Este pretende modificar y solicitar permisos laborales. A razón de puños y golpes, pretendiendo que mi autoridad emita otro tipo de pronunciamientos. Esta mañana nuevamente se me informa vía celular que un funcionario de nombre Javier y una funcionaria de nombre Carla Calderón estarían ordenando mi procesamiento supuestamente por disposición de la autoridad jerárquica de Fiscalía del Distrito. La circunstancia que pienso no sería cierta, pero están levantando el nombre de esta autoridad, por lo que estoy haciendo conocer también a nuestro fiscal distrital para que se pronuncie respecto a este extremo.